Un minuto, entonces después. A partir de la no presencia de Brian Fernández en el banco de suplentes con el LIM en Colombia, se empezaron a tejer un montón de especulaciones. No pudo entrenar con normalidad, Coca decidió que no fuera al banco. Lo que me dicen a mí desde el cuerpo técnico de Racing, que en definitiva es el que toma la decisión, es que todos los jugadores que están en la pretemporada están ahí porque son tenidos en cuenta, de lo contrario no estarían. Brian se presentó al mediodía, trabajó con sus compañeros y está allí. A Brian Fernández, porque siempre se dice cualquier cosa, le hacen controles periódicos y todos los controles han dado bien. Y esto lo puedo certificar. Entonces, no es una cuestión de indisciplina, no es una cuestión que tiene que ver con su salud. Y la única razón por la cual Brian Fernández se iría de Racing es si Racing trae delanteros y Brian Fernández no tiene lugar. Es algo que no se ha decidido y Brian Fernández sigue formando parte del plantel profesional. Gracias. Gracias.